Música 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 Hola, ¿me presté el office? Ah... No puedo Música 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 Descubre una nueva opción en comunicaciones El mundo al alcance de tu mano Para que tus hijos avancen sin límites Con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción Siempre comunicado con los que más quieres Descubre la diferencia entre hablar y comunicar Johnson's Comunicaciones Con tantas cosas que hacer en tu vida Lavar la ropa no debería ser una de ellas Nueva Intelligent Fabricada por FENSA con tecnología japonesa Water Jet System 30% más poder de lavado Inicio programado FUSI 6 kilos de capacidad Nueva Intelligent Defensa O inteligente es vivir FENSA Tecnología de vida superior Ayúdame, ayúdame, ayúdame Cuando te duele la espalda No solo sufres tú Aspirina de Bayer Si es Bayer Si es Bayer, es bueno Cuando te duele la cabeza No solo sufres tú Aspirina de Bayer Si es Bayer, es bueno No solo sufres tú 1, 2, 3, 4 Me gusta reír Estar con ella Verme bonita Me gusta tomar la iniciativa Pedir Que me acompañe Que me acompañe Ganar Como me mira Cuando él me abraza Cambiar Compartir Me gustan Aboyarlo Retrimear Me gusta con queso y sin pappinillos Me gusta la moda Y a ti, ¿qué es lo que te gusta? Ven a Marina Arauco Todo lo que te gusta Contra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.